La última vez que Juan Manuel Márquez se subió al ring en territorio mexicano fue un día épico. Cabe destacar que cinco meses antes, Márquez había sufrido una derrota por decisión mayoritaria ante el famoso Manny Pacquiao. Dejando a la afición mexicana con muchas preguntas, pero el 14 de abril del año 2012, en Ciudad de México, Márquez protagonizó una pelea por el título mundial super ligero interino ante el campeón europeo Pachenko. Llegaba con un impresionante récord de 30 victorias en 31 peleas y todas ellas las acabó en el primer round. Desde el comienzo, ambos boxeadores dejaron muy claras sus estrategias. Márquez presionó con un boxeo agresivo y calculador, soltando combinaciones letales, mientras que su rival intentaba mantenerse a distancia con jabs y combinaciones de hasta tres golpes, siempre haciendo valer su alcance. El tercer asalto ya marcaría un cambio crucial. Márquez logró acortar la distancia, golpeando con mayor frecuencia y tomando el control de la pelea de manera magistral. El golpeo al cuerpo de Márquez afectó a su rival, quien comenzó a perder movilidad y velocidad a partir del cuarto asalto. En adelante, la labor destructiva de Márquez cada vez se hacía más evidente y, con ello, mucho más efectiva. Ya para el quinto round hubo un dominio total por parte de Márquez, lastimando seriamente al ucraniano. Ya en la segunda mitad de la pelea, Márquez continuó imponiendo condiciones, mientras que Pachenko se preocupaba más por evitar los golpes que por causarle daño a Márquez. Pero fue el décimo asalto el que resultó prácticamente letal para el ucraniano, con cada golpe de Márquez causándole estragos. Y aunque muchos pensaban que el knockout estaba cerca, la preparación del ucraniano le hizo aguantar hasta el final de ese round, con un ojo cerrado e hinchazones en la frente y en el otro ojo. En el último round, Márquez jugó con inteligencia y Pachenko salió a dar lo último de sí. Pero no puso en peligro la clara victoria de Márquez, la decisión unánime, con tarjetas de 119 a 109 y de 2 a 118 a 110. Esta victoria significó el cuarto campeonato mundial para Márquez, y visiones diferentes. Pluma, superpluma, ligero y ahora superligero de la OMB. Además, ahora sabemos que esa pelea quedó marcada, como la última de Márquez en territorio mexicano. Y hasta aquí nuestro breve relato de hoy. Si te ha gustado este vídeo, te invitamos a que te suscribas y le des like. Además, nos gustaría conocer en los comentarios, dado que después de una gran carrera tan extensa como la de Márquez, queremos saber cuál consideras que fue una de sus mejores peleas. Déjanoslo saber en los comentarios. Y ahora sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!